Si yo, vos guardarás todo mi corazón Si alguna vez volviera a lo que amé Vos me dirás que nunca la olvidé Por mi amor, hoy te canto mi adiós Ya no abriré tu puente y tu balcón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video